El artista dominicano Roy Tabaré expresó este lunes que la cantante Yaelin La Más Viral le da mucha pena, ya que puso a la República Dominicana a pasar vergüenza, y miren lo que dijo. Es impresionante, cuando tú pones una figura pintoresca o un plátano con cuerpo, tú entiendes que no tenga ni dos juicios de frente, ni saber lo que está pasando inclusive, ni se molesta por saber que el otro animal le está haciendo. Mira esa niña, nos puso a pasar vergüenza haciendo un video, el tema de una cumbia y pones unos jodidos mariachis. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde la Yaelin, la pobre? La pobre, me da mucha pena, pero eso nos jode a nosotros musicalmente, porque van a decir que nosotros somos unos plátanos, que realmente nosotros somos la versión del plátano, la energía del plátano. Coño, tampoco así, nosotros somos unos verdugos también. ¿Por qué? Porque hay gente que no le importa un carajo. Mira, el culpable tiene el productor, el manejador, son una partida de ñame.